Una 17, gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Con la prolongación de la temporada invernal, desde el Consejo surgió una propuesta para que se estudie la conveniencia de algunas inversiones en infraestructura de la ciudad. La propuesta del concejal Fernando Tamayo de que los recursos que se van a destinar para la renovación de la avenida Sexta sean mejor utilizados en horas de mitigación de riesgos para las comunas de la ladera de Cali, abrió un nuevo debate ciudadano. El tema de los 60 mil millones para la avenida Sexta son importantes porque estamos hablando del embellecimiento de esta casa común. Creo que la emergencia que están viviendo nuestros hermanos en la Comuna 20 amerita que esa plata sea redireccionada para realmente solucionar problemas tan fuertes, tan coyunturales y tan importantes de nuestra ciudad. Desde el Consejo otras voces plantearon su posición sobre estas obras que abarcarán cerca de dos kilómetros de la avenida Sexta. Creo que no hay que contraponer estos dos vías, lo que hay que hacer y solicitarle al gobierno local es que focalice todos sus esfuerzos, uno en la reactivación económica y que se dé continuidad a las obras civiles para reactivar la economía y dos, que se puedan destinar mayores presupuestos para atender a las familias y la crisis que hoy está suscitando el tema de la ola invernal. Sin embargo, el alcalde de Cali aclaró que para recuperar la zona de heladera y evitar deslizamientos habría que invertir 500 mil millones de pesos. Mientras tanto, desde la Secretaría de Infraestructura se enfatizó la importancia de recuperar la avenida Sexta como un espacio turístico, cultural y económico de la ciudad. Es recuperar 28 mil metros cuadrados de vía y de anderes, la vía va a tener tres carriles, uno carril mixto, servicio público y servicio privado, va a tener un carril para ciclorruta, por lo tanto se va a mantener todo lo que es actualmente el sistema de diferentes modalidades de transporte y sobre todo se va a hacer un homenaje a lo que es el peatón. Las obras en la avenida Sexta tendrán un costo de 60 mil millones de pesos que serán asumidos a través del crédito aprobado por el Consejo de Cali el año pasado en el marco del proceso de reactivación económica por el coronavirus. El jueves primero de abril se abrirá la licitación pública para este proyecto.